Música Ahí yo estaba en mi casa y él fue a desafiarme allá en mi casa peleando y después volvió otra vez y yo estaba parado en la puerta de la casa del hermano mío que iba a entrar a ver televisión y él penetró, entró allá y me cojitó allá ¿Ustedes habían tenido situación anteriormente? No, pues yo no había tenido discusiones con él y fue una vaina y un muchacho le dijo que yo había dicho una cosa y yo le dije no, yo no he dicho eso, no he dicho nada entonces me cogió conmigo porque yo no quería pelear y creía que yo le tenía miedo entonces ya cuando tú una gente ve que como que tú crees que tú le tienes miedo te busca, busca, riña, donde quiera y yo no quiero problemas ¿Dónde ocurrió el hecho? En mi casa, en Aguas Música 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 Música